...al vino le llamamos chas, evidentemente por la uva... ...la uva es chaselas, no se puede poner en la etiqueta... ...porque es una uva que no, en principio no se vinifica... ...aquí en la región, chas suena bien, es divertido... ...y es un poco encerrar, pues lo que al final tiene el vino... ...ese desenfado y ese descaro... ...una planta muy curiosa, que va cambiando la hoja de verde a rojo... ...y luego vuelve otra vez a verde... ...y es de una maduración más equilibrada... ...siempre te da una uva doradita, por eso se llama Doré... ...un racimo más bien pequeño, pero muy interesante... ...me gusta muchísimo siempre esa claridad que expresa esas etiquetas... ...no son recargadas, pero con un mensaje muy claro... ...y esta yo creo que la cuadro con esa especie de bocadillo de cómic... ...lo que descubrimos es que es el vino más diferente... ...porque no lleva esa línea de otros vinos... ...que siempre tienen esa carga frutal... ...pero sí que expresa mucho esa mineralidad... ...tiene unas notas tan diferentes... ...que se ha convertido un poco en nuestro vino más friki... ...en el sentido que ha creado como una legión de seguidores... ...o aromáticamente cuando tú lo hueles... ...uno se queda un poco descolocado, ¿no?... ...te da notas a veces de fósforos, notas minerales... ...como de cerillas también... ...pero eso empieza a oxigenarse y tal... ...y la gente ha llegado a decir... ...esto es lo más diferente, lo más auténtico... ...que he encontrado en mucho tiempo... ...y la verdad es que es una pasada... ...entonces ahora para nosotros es pues eso... ...como el hijo que es el que se pone todos los pendientes... ...y se tatúa todos los brazos y tal... ...pues ese es nuestro chas, ¿sabes?... ...que tienes un amor especial.